Hola, bienvenidos al ciclo de videos de 5 minutos de Revit. En nuestro noveno video vamos a ver cómo colocar una superficie topográfica y elementos de entorno a nuestro proyecto. Vamos a comenzar posicionándonos en la vista de emplazamiento. Vamos a definir una superficie topográfica bastante grande, así que me voy a alejar haciendo SUMOUT con la ruedita del mouse lo suficiente para poder darle entorno a nuestro proyecto. En la lengüeta de masa y emplazamiento vamos a encontrar el comando superficie topográfica. En cuanto hagamos clic sobre este comando, volvemos a estar en modo boceto y lo reconocemos por la presencia de esta X de cancelar y el tilde verde de finalizar. Lo que el programa está esperando en este momento es que comencemos a ingresar puntos, los puntos de la superficie topográfica. Cada uno de estos puntos lo vamos a ubicar indicando con el mouse la posición X Y y con esta opción de elevación vamos a ir dando los valores de Z. Vamos a comenzar poniendo Z en menos 12 metros y con un simple clic tenemos el primer punto, pongo el segundo punto por aquí y en cuanto ponga el tercer punto va a aparecer una superficie que voy a ir modificando con el agregado de nuevos puntos. Si cambio ahora la elevación a menos 8, sigo agregando puntos, ahora pasamos a menos 4 por ejemplo. y finalmente ponemos, vamos a poner menos 2, algunos por aquí vamos a poner en 0 unos puntos por acá vamos a definir ahora una franja del terreno que tenga todo en cota 0 entonces todos estos puntos de acá están en cota 0 ahora y en este rinconcito de acá voy a hacer una montaña exageradamente alta para lo cual defino los bordes a nivel cota 0 de esa montañita y ahora poniéndole acá por ejemplo un valor del tipo 8 tengo ahí una montañita exagerada tilde verde para finalizar con la superficie topográfica y ahora si pasamos al modo visualización en 3D vamos a poder ver que es lo que estuvimos haciendo allá está la montañita exagerada y si pido una vista lateral vamos a ver que nuestras construcciones quedaron como volando en el aire en el nivel 0 esto lo vamos a resolver volviendo ahora a una planta pero en este caso a la de nivel 1 y colocando aquí debajo de nuestras construcciones una plataforma de construcción la plataforma de construcción la vamos a ubicar también yendo a masa y emplazamiento comando plataforma de construcción y definiendo de la misma manera que habíamos hecho con un suelo una superficie que va a ser totalmente aplanada y en cota 0 en cuanto le damos tilde verde finalizar podemos chequear ahora en el 3D que Revit generó una elevación una elevación con terreno y colocó arriba una pequeña losa que es la plataforma de construcción las propiedades de esa losa por supuesto se pueden modificar desde el cuadro de propiedades estas plataformas de construcción también sirven para hacer pozos a pique como podría ser el pozo para construir una pileta vamos a suponer que vamos a colocar acá una pileta rectangular lo primero que tengo que hacer es definir un nivel nuevo que va a ser el del fondo de la pileta recordamos en arquitectura comando nivel supongamos que pongo por aquí abajo en cota menos 3 menos 4 mejor porque el terreno está abajo un nivel al que vamos a llamar fondo piscina y ahora si vamos a a esa planta de fondo piscina podemos colocar una nueva plataforma de construcción en coincidencia con ese nivel voy a masa de emplazamiento plataforma de construcción y defino el perímetro para nuestra piscina tilde verde y ahora en el 3D podemos verificar vamos a ponerle una visualización con sombreado para que se vea más claramente como el programa resolvió la excavación a pique con una losa en el fondo por último le vamos a agregar a nuestro modelo un poquito de elementos de emplazamiento unos árboles hay una familia que contiene distintos tipos de árboles que ya viene cargada con la plantilla de Folmetric ESP elegimos algunas especies y las vamos colocando en el terreno la particularidad que tienen estas familias es que donde las coloquemos toman el nivel de la superficie topográfica vamos a darle un poquito de variedad de especies y otra cosa que les quiero hacer notar sobre los árboles que si bien son bastante feitos para verlos en vista ahí está ven está el árbol allá arriba el árbol ubicado en el terreno abajo siempre sobre la superficie topográfica pero este aspecto de arbolitos de cartón que tienen cuando vemos en axonométrica o incluso en los alzados vamos a chequear en el alzado en realidad es porque estos elementos están creados para ser vistos en render en perspectiva realista y ahí es cuando toman características fotográficas para vestir de una forma adecuada una perspectiva vamos a salvar nuestro proyecto por última vez y hasta aquí nuestra novena y por ahora última entrega del ciclo de videos de 5 minutos de Revit en la cual solo hemos agregado una topografía y unos árboles al proyecto pero es porque estamos trabajando en lo fundamental para lograr un buen modelo hasta la próxima